Música Los profes siempre están acompañándonos asegurándose de que aprendamos todo lo que necesitamos aunque algunas veces ellos nos quieran corchar Hoy voy a intentar desquitarme de los profesores que nos hacen sufrir con esas preguntas que son imposibles de resolver ¿Qué da la vaca al mediodía? ¿Qué da la vaca al mediodía? La vaca al mediodía da caca ¿De qué se tiene que llenar un balde para que pese menos? ¿Para que pese menos? ¿Menos de qué? ¿Pese menos? Pues que el peso... Profesores de física, venga por favor ¿Qué se necesita para poder encender una vela? ¿Un encendedor? No ¿Fósforos? No ¿Amadrazos? No ¿La pata? No No sé Que esté apagada Ah, claro ¡Ay, mi sexo! ¿Cuántos animales tenía Moisés en el arca? ¿Cuántos animales tenía Moisés en el arca? Uh-huh Pues tenía de todos una parejita O sea, Moisés, claro que Moisés no era el del arca ¿Qué es completamente tuyo pero todos lo usan? ¿Completamente tuyo pero todos lo usan? ¿Mi corazón? ¿Mi corazón? No Los profes tuvieron una cucharadita de su propia medicina A pesar de que siempre buscan los mejores métodos para que nosotros aprendamos Si te gustó este video, ¿qué esperas para dejarnos tus reacciones y comentarios? No olvides seguirnos en nuestras redes sociales Bienvenido, bienvenido, papu ¡Suscríbete!